Muy buenas tardes, tercero básico. Vamos a trabajar la actividad 3, trimestre 4, guía 15, el tema es investigar formas de saludar en distintos idiomas nacionales. Ahora, para hacer más interesante esta actividad, la solución ya la puse, la publiqué dentro del grupo. Y aquí dice que ha sido visto por 55 personas. Pero la lección de esta actividad es que no deben dejar que las cosas que se publican en el grupo solo pasen la primera vez en sus ojos y piensen que no va a tener ninguna utilidad más adelante. Así que estoy poniendo pues, aquí ya están las respuestas. Bien, ¿y cómo buscar estos datos? Pues simple y sencillamente se van a ustedes a un buscador, puede ser Google, puede ser cualquiera de su preferencia, en su teléfono Android o en una computadora, como ustedes quieran. Y entonces dice, ponen ustedes ahí, como se dice, buenas tardes en Cachiquel. Y ahí aparece, ya hay mucho material. Entonces, aquí hay un resultado, dice, buenas tardes. Ahí estaría la primera opción. Seguimos con nuestros tips. Entonces, tenemos que tenerlo en Garífuga. Y, ¿cómo se dice? Buenas tardes en Garífuga. Y acá nos manda a una página. Buenas tardes en idioma Garífuga en Glosbe. Pero Glosbe muchas veces no tiene los materiales. Aquí hay alguien que dice, ¿cómo saludar en Garífuga? Y palabras en Garífuga, aprende palabras Garífunas. Diccionario Garífuga y Español. La solución que tenemos acá es ver un video. Y hay muchos videos interesantes. Yo voy a incluir acá lo que dice nuestro profesor. ¿Cómo saludar en Garífuga? Y para hacer esto, voy a despegar el video de él. Lo voy a despegar. ¿Cómo decir buenos días, buenas tardes y buenas noches en Garífuga? Profesor, se llama Julio. Bienvenidos a tu primera clase de Garífuga. Para decir estos saludos, primeramente tenemos que aprendernos cuatro palabras. Número uno. Witi. Witi significa bueno. Repite conmigo. Witi significa bueno. Número dos. Binafi. Mañana. Este mañana se refiere a las primeras horas del día y no al mañana del día siguiente. Binafi. Una vez más. Binafi. Mañana. Excelente. Tercero. Rabanbeyo. Rabanbeyo significa tarde. En el Garífuga, la W se pronuncia como la B labial del castellano. Por eso se pronuncia Rabanbeyo. ¿Cómo se dice tarde? Así es. Rabanbeyo. Una vez más. Rabanbeyo. Excelente. Cuarta y última palabra. Guñon. Guñon significa noche. Guñon significa noche. Bueno, profe. Vamos a ver si entendí. En Garífuna, bueno, se dice Witi. Y el día se dice Binafi. Y en la tarde se dice Rebebeyo. Y noche se dice Guñon. Entonces, yo creo que ya tenemos un proyecto. Bueno, profe. Bueno, profe. Entonces, démosle, pues. Buenos días se dice Witi Pinafi. Se une Witi con Binafi. Witi significa bueno. Binafi mañana. Juntos. Buenos días. Dilo nuevamente. Witi Pinafi. Significa buenos días. Una vez más. Witi Pinafi. Buenos días. Ahora, para decir buenas tardes. Nuevamente. Witi. ¿Cómo se dice tarde? Raban Beyo. Witi Raban Beyo. Otra vez. Witi. ¿Cómo se dice tarde? Raban Beyo. Witi. Witi. Witi Raban Beyo. Witi Raban Beyo. Witi Raban Beyo. Significa buenas tardes. Ahora, buenas noches. ¿Cómo se dice? Witi. Witi. ¿Cómo se dice noche? Excelente. Witi Guño. Guño. Buenas noches. Witi Guño. Bueno, y ahora ya nos dimos cuenta que un buen recurso para investigar este tipo de datos está en YouTube. Un video. Qué mejor, ¿verdad? Y hay mucha gente que está poniendo videos, videos y está trasladándonos sus conocimientos a través de los videos. Entonces, ¿qué dicen si empezamos a investigar cómo se dicen los saludos en Xinka? Bien, y recorriendo al mismo recurso de YouTube, encontramos este video que aparece referenciado en algunos lugares de hace un año, los saludos en Xinka. Escuchemos qué es lo que dice este joven. Unos saludos, unas bienvenidas, sobre decir los buenos días, buenas tardes y las buenas noches. Acá dice, aprendamos los saludos cantando. El primero es, buenos días, en Xinka, quiere decir Ragnapari. Vamos a comenzar. Ok. Ragnapari Bueno, y podemos ver, este es el tipo de esfuerzos que nosotros debemos buscar. Estos recursos son los que debemos buscar a la hora de resolver este problema. Bueno, como a mí me gusta investigar, me gusta meterme en el océano informático, tenemos aquí saludos chintas. Y lo que nos están diciendo es Ragnapari. Buen sol. Ragnapari. Veamos. Ahora veamos la actividad en vivo en una clase. Vamos a ver. Ragnapari. 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 ¿Cómo es? Ragnapari. Ragnapari. A ver, buenos días de Ragnapari. 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 También hemos visto este recurso que aparece en la internet, dice Xinka y español. Ragnapari. 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 está bien entonces shanky es bueno y ralna también quiere decir bueno lo que necesitamos son las palabras para mañana ya sabemos que es party y para la noche ya sabemos que suma ahora escuchemos qué es lo que están practicando en la clase bueno aquí acaban de decir que buenas noches es ralna suma quiere decir que la palabra suma si quiere decir noches y bueno bien y aquí ya nos dieron la clave solo que no se ve muy bien y ahora vengo de navegar por la red entonces ya sé yo que aquí pasa lo siguiente en el idioma shinka interesantísimo sabemos que shanky y ralna 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 quiere decir bueno entonces sabemos que pari es día nabu es gracias nabu es la tarde la tarde y suma es la noche entonces entonces si nosotros utilizamos el shanky si nosotros utilizamos el shanky pues para decir buenos días vamos a decir shanky pari para decir buenas noches shanky suma pero si vamos a utilizar el ralna entonces para decir buenos días ralna pari para decir buenas tardes ralna nabu y para decir buenas noches ralna suma y así hemos aprendido los inicios del shinka y